...con nosotros Sebastián Cáceres, precandidato a diputado provincial que continúa su recorrida por distintos puntos de la provincia y obviamente exponiendo su plataforma y también recogiendo algún tipo de demandas por parte de otros dirigentes de la población santafesina y obviamente vamos a preguntarle en qué anda en ese sentido. ¿Cómo va Sebastián? Hola, ¿cómo están? Muy bien, todo tranquilo. ¿Por dónde has andado? Tenemos noticias de que anduviste por el sur de la provincia. Sí, mirá, venimos recorriendo la verdad muy activamente toda la provincia, que es algo que en mi caso lo hago desde mucho tiempo, pero que bueno, la realidad dinámica, es importante ayornarse, actualizarse la situación que se vive en cada lugar, no son exactamente iguales las preocupaciones del sur, del centro, del norte de la provincia, del costado oeste y del oeste. Y hace poquito, como bien decís vos, anduvimos por la localidad de San Lorenzo visitando una planta de biodiesel que es un recurso, una energía, es estratégica en el desarrollo de cualquier país. Nosotros en Santa Fe somos la cuna del biodiesel y creo que los santafesinos tenemos que cuidar esa producción que nos da un valor agregado dentro del país e incluso para afuera. también estuvimos visitando una planta de tratamiento de residuos, peligrosos y no peligrosos, que es un tema también para nosotros muy importante, muy sensible. Ya el hecho de catalogar algo como residuo es toda una decisión. Hay cosas que habitualmente las tratamos como basura, que pueden ser insumos de otros procesos, que pueden generar trabajo, que pueden generar riqueza, a partir de aplicar, digamos, y esto vinculado con la economía, el conocimiento también, creo que hay mucho para hacer todavía en la provincia en materia ambiental. Y bueno, estamos recorriendo mucho para ver qué es lo que se está haciendo actualmente, qué es lo que se puede corregir, qué experiencias comparadas podemos traer de otros lugares también, y de ahí, bueno, vamos a tratar de volcar toda esa despertiz en la legislatura y tratando de decidir también sobre las políticas de gobierno, del futuro gobierno que entendemos que va a ser de nuestro espacio político. ¿Crees que los tratamientos que se le dan justamente a estos residuos, peligrosos y no peligrosos, por lo menos en la ciudad de San Lorenzo, están actualizados con los cánones que el mundo requiere o que por lo menos una parte del mundo requiere? Mirá, si bien hay controles que se realizan de las instancias provinciales y nacionales sobre estos tratamientos, y creo que hay muchas cosas que se hacen bien, hay otras cosas que me parece que tienen un proceso un poco desactualizado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tratamiento para el reciclaje de batería. A ver, hago un paréntesis. Por un lado, hay muchas cosas que se están tratando como residuos que se almacenan con potencial de reciclaje, pero que quedan almacenadas directamente. Ahí nos explicaban, por ejemplo, en la planta que ellos hacen un tratamiento con residuos en principio contaminantes que a través de la quema se traducen en cenizas inertes y que esas cenizas inertes se están almacenando y no se están utilizando como relleno pudiendo hacerse eso. Hay estudios de universidades sobre estos temas. Me parece que son temas que hay que poner arriba de la mesa porque si nosotros recorremos, para no ir tan lejos, la ciudad de Santa Fe, agarramos la circunvalación, vamos a poder tener una vista hermosa a las sierras de Santa Fe. Y a mí en la escuela me enseñaron y durante mi infancia y juventud fui viendo que estábamos en una llanura. Y de golpe encontramos una sierra que tiene que ver con los residuos de nuestra ciudad, lo que generamos nosotros viviendo. Estás hablando del relleno sanitario. Exactamente. Y esto pasa en las distintas localidades de la provincia. Entonces creo que hay que tener un abordaje integral, no solamente de una ciudad o de una comuna. Esto lo hemos ido viendo en otras localidades que hemos estado visitando. Me parece que el Ministerio del Medio Ambiente, del Gobierno Provincial, tiene que haber una política orientada que colabore y que coordine con los municipios para gestionar los residuos adecuadamente. Nosotros hemos hecho mucho hincapié durante la campaña, lo que venimos haciendo particularmente con el tratamiento de las baterías. Es algo que a mí me preocupa desde hace mucho tiempo. Más de una vez dije, por ahí me voy al tacho de basura en mi casa cuando tengo que cambiar la pila de control remoto o algún artefacto y me paro en el tacho, miro la pila, miro el tacho, miro la pila, miro el tacho. Yo no sé qué hacer. Sé que una batería contamina miles de litros de agua y no hay un procedimiento eficaz, efectivo. En la provincia de Santa Fe, me animo a decir, prácticamente en la Argentina, por esto lo he podido hablar hasta con Ministras de Medio Ambiente o de Ambiente, de otras jurisdicciones. Y veo que nos falta mucho. He estado estudiando bastante el tema. Hoy en Estados Unidos hay algunas startups, empresas, digamos, de tecnología incipiente que han desarrollado nuevos procedimientos para reciclar hasta un 95% en algunos casos de las baterías. Esto no solamente tiene que ver con el cuidado del ambiente, sino tiene que ver con una posibilidad estratégica de desarrollo productivo en la provincia de Santa Fe, en el marco de un país que produce muchos de los minerales que son necesarios para la producción de baterías. Pero nosotros, estando al lado de la hidrovía, podemos ser un paso importante y podemos abrir una estrategia en el reciclaje de baterías, que es algo que en el mundo es y va a ser muy necesario. La demanda sigue incrementándose, la capacidad de producción no va a satisfacer la demanda en el corto plazo. Y si nosotros tenemos inteligencia y miramos un poquito por adelante, esa es una beta productiva que generando sinergia con las universidades que tenemos en nuestra región, podemos estar un paso adelante y apuntar desde ahí un negocio estratégico que puede generar empleo, riqueza, estimular el desarrollo de infraestructura. ¿Puede ser sustentable ecológicamente como planteaste? Porque hay una contradicción que plantean los ambientalistas que el biodiesel que lo mencionaste al principio generaría la expansión a gran escala del monocultivo, la no rotación justamente de la siembra, del suelo y lo están cuestionando en todo el mundo. ¿Cómo podrían convivir esos dos? Son dos temas separados. Por un lado lo que es el reciclaje de batería, por otro lado lo que es la generación de biodiesel. La discusión hoy acá en la Argentina, primero, hoy en el mundo se están pensando ya distintas generaciones de biodiesel con tratamientos mucho más efectivos, con un valor heredado distinto y acá no se está haciendo eso. La discusión pasa exclusivamente por el corte que puede tener el combustible, la cantidad de biodiesel que puede tener el combustible. Yo creo que lo que primero tenemos que hacer es poner arriba de la mesa y en la agenda este tema porque no es un tema menor. Nosotros venimos teniendo ya desde hace unos años a la fecha un balance negativo en cuanto a producción y consumo de energía. Hay expectativas a que en el corto plazo, a través del descubrimiento y la puesta en marcha de Vaca Muerta, Argentina vuelva a ser exportadora de combustible. Lo que está claro en cualquier país del mundo es que si no tenés una ecuación favorable, no tenés resuelto cómo vas a generar o cómo vas a tener por lo menos acceder a la energía, no vas a poder desarrollarte. Nosotros tenemos que tener una mirada estratégica que nos permita generar desarrollo para después tener o al mismo tiempo ir generando distribución en los próximos 5, 10, 20, 50 años. Y tenemos un recurso específico, tenemos varios recursos, digo. Por un lado te planteaba el tema de la batería, por otro lado te planteaba el tema de biodiesel. Y lo que veo que lo tratamos de una manera poco seria, no le damos la relevancia que tiene que tener. Hoy se está migrando de las energías por combustibles fósiles a energías alternativas. El biodiesel es alternativo, no es fósil, pero el tema de las baterías y el almacenaje de energía en batería es otra cuestión que nosotros ni siquiera estamos mirando en el país. Y que hoy tanto el transporte de personas como el transporte de pasajeros se está mirando hacia allí. Hoy los autos cada vez más en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, están estimulando a través de la normativa el pasaje de los combustibles fósiles o de los móviles que están propulsados por energía fósil a esta energía alternativa. Entonces digo, no hay discusiones serias. Y si no hay discusiones serias, mal puede haber políticas estratégicas que permitan orientarnos a eso. Después van a venir todas estas discusiones. A ver, ¿cuánto tenemos que potenciar determinadas energías y cuánto otra? Lo que está claro es que nosotros no podemos tener una política que no mire hacia la energía porque no hay desarrollo sin energía. Y sin desarrollo no hay generación de riqueza y sin riqueza no podemos distribuir nada. Y a mí me parece que las discusiones políticas pasan por la coyuntura, pasan por el peloteo de la politiquería en tiempos de campaña, y hay poca gente que esté pensando en una mirada estratégica que nos permita ir ajustando posiciones para decir, a ver, estas son las líneas estratégicas para nuestra provincia, no solamente pensando en un periodo de gobierno, sino pensando en generaciones. Esto mismo hay que hacer en el país. Un país que tiene recursos, digamos, no renovables, minerales, en gran escala, particularmente en el tema del litio. Tenemos el 21% de las reservas mundiales de litio, las mayores reservas del mundo están en la Argentina. Hoy el litio es muy importante para la generación de baterías, de componentes electrónicos. ¿Hay que nacionalizarlos? ¿Quiere que estar...? Mirá, yo creo que la Constitución Nacional zanjó esa discusión hace mucho tiempo atrás. O sea, los recursos naturales y específicamente los productos minerales son de las provincias, no son de la Nación. Lo que no puede haber es una extracción indiscriminada como hay hoy, lo que no puede haber es un canon irrisorio en las provincias como hay hoy, y esto hay que ponerlo en la discusión. Lo que no puede haber es una declaración jurada para que los que extraen digan cuánto trajeron y desde ahí cuánto van a tributar. Estas son las cosas que no pueden pasar en el país. Entonces, si estas cosas pasan, bueno, tiene que ver también un poco con que falta dirigencia que las ponga arriba de la mesa y falta compromiso ciudadano para decir, a ver... Pero las provincias sí pueden hacer suyo la explotación... No, los recursos son propios, son de las provincias. ¿Pero lo puede concesionar o lo puede explotar él? Exactamente, lo pueden explotar por sí mismas. Esta es una discusión válida, pero insisto, no puede ser que en los tiempos que corren sea la empresa, una empresa privada la que diga yo, extraje tantos barriles de petróleo y voy a tributar tanto. Primero no sé si extrajeron, no sabemos, si extrajeron mil o diez mil. En función de eso no sabemos si están tributando bien. Por otro lado, en muchos casos las alícuotas son muy bajas. Pero digo, más allá de la cuestión económica, esto es estratégico para el desarrollo de un país y particularmente en Santa Fe, también puede ser una beta estratégica para el desarrollo de nuestra provincia. O sea, podemos ser jugadores tempranos hoy, particularmente en el tema de reciclaje de baterías. Y esto no se trata solamente con el cuidado, no se trata sobre exclusivamente el cuidado del ambiente, que es un tema ya per se muy importante, sino, insisto, se trata sobre la posibilidad de generar empleo, de calidad, de generar conocimiento y establecernos como un polo estratégico, ahí a orillas de la hidrovía, a través de la hidrovía, pudiendo comerciar con todos los países de la región y del mundo. Si estamos, digamos, tomamos decisiones rápido, inteligente, podemos establecernos, digamos, como jugadores tempranos y a partir de ahí impulsar una política sustentable. Yo creo que eso está al alcance de nuestras manos, hay que tener una decisión política, hay que tener la visión también de poder hacerlo y si no tenemos la capacidad de tener una mirada estratégica en la provincia y en el país, el futuro va a ser todavía más oscuro que el que tenemos. Gracias.